Todos tenemos ese amigo que cuando está borracho quiere organizar mil negocios y planes que nunca cumplirá. Y en esta historia, ese amigo es David Bowie. Solo que él sí lo cumplió, y junto con Queen crearon una de las mejores colaboraciones de la historia. Demostrando que las mejores cosas salen improvisadas y, si es necesario, borrachos. Hoy hablaremos de la historia de Under Pleasure. Comenzamos. ¿Qué pasa si la banda de Queen se encontraba en los estudios Mountaine de Montreux, Suiza? Varias personas me pidieron este video, y por varias me refiero a tres. Así que, para comenzar esta historia, nos remontaremos al año de 1981. En julio de ese año, la banda de Queen se encontraba en los estudios Mountaine de Montreux, Suiza. Estaban preparando el disco Hot Space. El ingeniero de estudio llamado Dave Richards se enteró de que el duque blanco, David Bowie, se encontraba en la ciudad. Así que lo llamó y lo invitó para darse una vuelta por el estudio. Bowie arribó a donde la banda. Él iba con la idea de participar en los coros de la canción, Cool Cat, acompañando la voz de Freddie Mercury. Al finalizar, el grupo y Bowie dijeron, jaja, quedó de la verga. Digo, no les gustó la canción, así que descartaron la versión final. Roger Taylor era el único en tener una amistad con David Bowie. Razón por la cual los demás integrantes de la banda decidieron fortalecer los lazos de amistad mediante la música. Así que como si de High School Musical se tratara, todos se pusieron a tocar y cantar. Solo que a diferencia de la película, aquí tenían alcohol y drogas. Se pusieron a tocar varias canciones antiguas. Roger Taylor recuerda tocar canciones de Cream. Y repentinamente, un ebrio David Bowie dijo, Acto seguido, todos agarraron sus respectivos instrumentos y empezaron a tocar. Y ahí estaban cinco de los máximos exponentes de la historia de la música británica, borrachos e improvisando una canción. La lluvia de ideas iba bien. Sobre todo porque los integrantes de Queen estaban haciendo trampa. Se cuenta que ellos realmente ya tenían una canción en la cabeza, de nombre Feel Like, cuya autoría corresponde a Roger Taylor, la cual contaba con los mismos elementos de Under Pressure, pero sin la icónica línea de bajo. Sobre esta canción, el grupo empezó a trabajar. Así que el pobre Bowie fue el único que partió de cero. Entre acordes, risas y copas, se escuchó un riff de bajo, el cual provenía de John Deacon. Parece que cada persona lo tararea diferente. A todos los presentes, rápidamente les gustó. Notaron que ese riff tenía potencial. Y Roger Taylor dijo, ¡Hey, está genial, hermano! Bueno, ¿quién quiere una pizza? Y todos se fueron a comer. El problema es que al regresar ya no recordaban cómo iba el riff de bajo. Todos estaban sorprendidos. ¿Quién pensaría que irse a comer durante horas, estando ebrios y sin dejar registro de los acordes, causaría que se les fuera a olvidar? No les quedó de otra que poner manos a la obra e intentar recordar las notas correctas del riff. John Deacon tocaba, tocaba y volvía a tocar. Hasta que David Bowie le tocó el mástil, del bajo, y dijo, ¡Para! No es así. Esto puso tenso el ambiente, ya que Deacon era una persona muy pacífica, pero si le tocaban el mástil, se prendía. John Deacon no estaba de acuerdo en la manera en que Bowie lo interrumpió, ya que lo consideró irrespetuoso. Pero Bowie es todo un caballero y aceptó su error, disculpándose y continuando con la sesión. La noche transcurrió así. Con la ayuda de Bowie, poco a poco se acercaban al sonido que buscaban, hasta que a Roger Taylor se le iluminó la cabeza y logró recordar el sonido preciso del riff. En la revista japonesa llamada Music Life, en 1982, John Deacon declaró que no era su línea de bajo, sino de David Bowie. Y por su parte, este decía que la línea de bajo ya estaba escrita. Dos caballeros humildes que no se adjudicaban el crédito, hasta que Roger Taylor dijo, ¡Yo, yo, 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 yo me acordé! Una vez establecido el riff de bajo, la banda sabía que este sería parte esencial de la canción. Después de esto, dieron paso a la melodía. Y para ello siguieron una técnica que Bowie solía utilizar, la cual consistía en que cada uno entrara a la cabina de grabación de manera simultánea y sin haber escuchado a los demás. Y cantar, lo primero que viniera a su mente. Cualquier tipo de sonido o palabras era bienvenido. Bowie fue quien propuso agregar chasquidos y aplausos. Y todo esto siguiendo la pista instrumental. El siguiente paso fue hacer un recopilatorio y elegir lo mejor. La grabación paró por esa noche. Y al día siguiente, los integrantes de la banda de Queen llegaron con la idea de agregar más cosas y complementar lo hecho la noche anterior. Pero Bowie les dijo que no, ya era suficiente. Y lo que hacía falta era agregar una letra. Brian May declaró, No era habitual que nosotros se diéramos así el control. Pero David estaba teniendo verdaderamente un momento de genialidad. Bowie creó una letra llamada provisionalmente People on the Streets, la cual entre él y Freddie Mercury cantaron sobre la melodía del día anterior. Semanas después viajarían a Nueva York y terminarían la mezcla final. Aunque realmente, al igual que el riff de bajo, quien compuso la letra también está en controversia. En el año de 1984, John Deacon declaró en la televisión francesa que la letra la compuso Freddie Mercury. Por su parte en Strange Fascination, David Bowie de Definitive History, el biógrafo David Buckley, dice que Bowie compuso toda la letra y la tituló People on the Streets, como ya mencionamos. No se ha determinado quién fue el autor original. Cada uno puso su toque personal y cada uno de esos detalles hicieron única la canción. En los créditos del álbum, la canción dice que fue compuesta por los cinco. Todo esto dio como resultado la creación de Under Pressure, lanzada en octubre de 1981, dándole a Queen su segundo número uno, convirtiéndose en un éxito mundial y en una de las canciones más icónicas de la banda. Y efectivamente, fue un acierto agregar el riff de bajo, ya que esto es lo que más sobresale de la canción. En lo que respecta al videoclip, por los compromisos de giras y trabajo, ni Queen ni David Bowie pudieron grabarlo. Así que el director David Mallet capturó la esencia de la pista en un video que muestra imágenes de la sociedad donde la sobrepoblación es notoria y donde ésta causa manifestaciones y revoluciones, entre otros movimientos a punto de detonar. Todo esto envuelto entre imágenes de grandes escenas del séptimo arte. Y como dato final, el cantante Vanilla Ice plagió el bajo de Under Pressure. Obviamente la banda de Queen lo demandó y como se diría en el elegante argot mexicano, pues se la terminó pelando. Y bueno, dime tú quién crees que fue realmente el que compuso esta canción. O quién aportó la mayor parte. Si Roger Taylor con Feel Like, John Deacon con el bajo, o quién compuso la letra. Si Freddie Mercury o David Bowie. Al final del día va a ser muy difícil tener la respuesta de esto, ya que parece que ni ellos mismos la tienen. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.